Hola a todos, YouTube soy TheLogic y esta es la doble review del épico capítulo 431 y 432 de Fairy Tail. Antes queda decir que no he subido esta review antes porque no he estado en casa, así que básicamente la estoy grabando el día siguiente que salió el capítulo, o hace dos días, la verdad es que no lo sé. En serio, dos capítulos muy épicos en los que vemos muchas peleas y básicamente a Fairy Tail aplastando a Avatar. Empezamos con el 431 portada color de Natsu, Lucy, Grey y Ersa. Empezamos el capítulo con Natsu y Grey a dos manos partiéndole la cara al ejército de Avatar. Mientras tanto, Lucy la débil, Lucy la inútil, Lucy la que tiene tantos haters, Lucy la que no vale para nada y depende de todos sus compañeros de Fairy Tail para poder pelear, está partiéndole la puta cara a todo el mundo en Avatar. Sí señores, el traje de Taurus la hace muchísimo más fuerte y vemos como básicamente se pone a petarle el culo al ejército de Avatar junto con Taurus. Así que este inicio de capítulo ha sido un poco como Lucy haters, os podéis ir un poco a la puta. Sí, lo sé, se me ha ido mucho la olla con eso. Después de eso vemos como hay un enemigo de Avatar que salta hacia Lucy, Grey lo congela, sale volando por ahí haciendo la rueda y destrozando tantísimos más de Avatar. Luego Grey congela a todo el mundo mientras camina hacia atrás de espaldas en plan explosión en más puro estilo Hollywood, todo muy badass. Luego Natsu trepa por el hielo de Grey, salta con un puñetazo estilo bomba nuclear, salen todos por los putos aires y Avatar está en la puta mierda señores. Después Kariu no Hoko y a la puta mierda el resto de Avatar que quedaba por ahí cerca, o sea en serio, este capítulo, este doble capítulo buenísimo, muy bien el dibujo, muy bien todas las peleas, en serio, épico. Muy, muy puto, jodidamente épico. Entonces vemos a los miembros fuertes de Avatar, Breya, Mari, Jerome, etcétera, etcétera, diciendo que ya es hora de que ellos son los únicos realmente que pueden parar a los magos de Fairy Tail y que ya es hora de que se enfrenten. Entonces vamos a uno de los momentos más, bueno, el momento más putamente épico de este puto jodido capítulo, o sea es que es muy épico en serio, Ersa. Ersa sigue en la retaguardia destrozando a todo el miembro de Avatar que se le pone por en medio cuando de repente aparece Jerome. Antes de eso decir que Ersa está petando a todo el mundo con su nueva armadura, la armadura es, el diseño es una maldita pasada, o sea las espadas en forma de alas, en serio, es una pasada de verdad. Pero entonces aparece Jerome, se enfrenta a Ersa y vemos como el poder de su espada, o sea todo lo que su espada toca es cortado. Y entonces Jerome ataca una y otra vez a Ersa hasta que se queda con una sola espada y tiene que recular esquivando su ataque. Entonces Jerome súper engreído, súper subidito, se piensa que ya tiene a Ersa y entonces Ersa le dice que el que no se ha dado cuenta es él y que ella ya lo ha cortado. Entonces Jerome cae al suelo destrozado Fairy Tail 1 Avatar 0. Y ahí acaba el primer capítulo 431 con Ersa diciendo todavía nos queréis rendir. En serio todos queríamos ver ya a Ersa pelear y ver su nueva armadura, sus nuevas armaduras y ya hemos visto por lo menos una y a mí por lo menos personalmente me ha encantado el diseño, este diseño estilo alas, ¿no? Con las espadas. Y me ha encantado Ersa súper badass cortando a Jerome sin que ni siquiera él mismo se dé cuenta. Vale, empieza el 432 y en la portada tenemos a Asuna, alza, kibiska y vemos como están como ahí gafando a un monstruo. El diseño del monstruo es una maldita pasada. En serio Mashima te lo estás currando muchísimo, la semana pasada doble capítulo, esta semana doble capítulo. Y al final de este capítulo 432 que se llama Braya enamorada, se dice que en la siguiente semana también hará doble capítulo, así que Hero Mashima eres mi puto ídolo. Empezamos el capítulo y vemos a Grey enfrentándose a los miembros de Avatar. Realmente vemos a Braya muy enfadada por ver como Grey los ha traicionado, Grey le dice que nunca los ha traicionado, que nunca se juntaría con alguien como ellos, que obviamente era toda una fachada, era toda una actuación, que él nunca se juntaría con asesinos como ellos ni mucho menos los ayudaría. Entonces Braya le pregunta si todo el asunto de End también es falso y él le responde que no, que él acabará con End con sus propias manos pero no de esa forma. Grey desmintiéndolo todo diciendo que va a acabar con End con sus propias manos pero de forma limpia, si no, no se podría enfrentar cara a cara con él. Eso me ha gustado mucho porque realmente desmiente todos estos rumores que ha habido últimamente de si Grey probablemente mataría a Natsu o que Grey tenía un lado oscuro que estaba creciendo poco a poco y que acabaría siendo el malvado de la película. Así que vemos como eso no va a pasar y Grey sigue siendo el Grey de siempre. Por cierto la página en la que Grey dice esto, o sea, más que Grey se parece a Zeref, o sea, tiene pelo parecido, ojos parecidos, chaqueta parecida, está de cuello alto, o sea, es el puto Zeref. Y entonces en la siguiente página pasamos a Taurus y Lucy, donde vemos como Taurus y Lucy poco a poco están sintiendo dolor de barriga. Por detrás aparece Mari y vemos como explica que su magia es virus, un virus que te come desde dentro. Y que el tipo de virus que ha utilizado en ellos es de esos que los vuelve locos, vuelve locos sus intestinos y que si no se dan prisa se cagarán encima básicamente. Entonces Taurus está ya a punto, está en su límite y Lucy cae al suelo de nuevo. Pero aún así Lucy se levanta para pelear y Mari entonces dice que su virus puede ser incluso mortal, se ataca al cerebro. Entonces la cara de Happy, que también está por cierto con dolor de estómago y de Lucy es monumental, cara de vale estamos jodidos. Cuando de repente el estómago de Lucy, Happy y Taurus deja de doler porque detrás de ellos está Wendy revirtiendo los efectos de la magia de Mari. También está la Neko kawaii, o sea, también está Charlie en su forma humana. En serio soy el único que le encanta la aparición de Wendy y Charlie, o sea, las dos lolis kawaiis, o sea... Lucy le da la espalda a Mari y le pregunta a Wendy que hacen aquí, se supone que están cuidando a lluvia. Entonces Charlie avisa a Lucy que mire por detrás y ojo, ojo señores. Y ojo señores porque si no teníamos bastante con el devastador Lucy Kick, técnica la cual acabará destruyendo el mundo algún día. Lucy nos muestra una nueva técnica, el Lucy Punch, y le pega un puñetazo a Mari en toda la barriga que la deja completamente cao. Entonces vemos como hasta Charlie le pregunta a Lucy... Lucy Punch, ¿en serio? Happy le pregunta a Wendy que hacen aquí y cambiamos de escena y vemos a Grey peleando contra Braya. Grey le tira una técnica a Braya la cual esquiva dividiéndose en dos y vemos la magia de Braya. La magia de Braya es clonación, puede dividirse digamos como en cuatro estados de ánimo, los cuales serían... Enojada, sonriente, triste y enamorada. Entonces vemos una mini viñeta de cada una de las cuatro clonaciones y en la última la enamorada... Básicamente la enamorada le dice a Grey que quizás está un poco enamorado de él. Y entonces Grey siente un escalofrío y por detrás vemos una sombra que nos suena bastante. Aparece su rival de amor, aparece lluvia y destroza a la Braya enamorada. Mientras las otras tres no se lo esperan Grey las congela y vemos un momento gruvia bastante kawaii donde lluvia se tira a los brazos de Grey y Grey no la rechaza. Vemos como lluvia le dice a Grey que ha tenido un mal presentimiento y básicamente ha acudido a su ayuda. Ella dice que la sanación de Wendy fue bastante buena, o sea que Wendy ha conseguido curarla, o sea que realmente Wendy ha avanzado bastante también en su magia de curación. Grey se disculpa, le pide perdón y le dice que se lo explicará luego que ahora no hay tiempo. Y por fin lo que todos estábamos esperando, Grey y lluvia se quitan la ropa y que empiecen las hostias. En serio todo jodidamente épico, mientras Wendy, Charlie y Lucy están hablando, Taurus le dice que no es momento para estar hablando y que es momento para pelear. Entonces Wendy, no me lo esperaba, no sé por qué ha pasado esto, Wendy activa el Dragon Force, utiliza un super torbellino de viento y se fusila a un puñado de miembros de Avatar. Y Charlie también se pone a repartir patadas y dice que han estado entrenando muy muy duro. Incluso Lucy se queda con la misma cara que yo. What the fuck Dragon Force, en serio, what? En la siguiente página vemos a todos los miembros de Fairy Tail que están allí peleando partiendo caras. En serio, la viñeta del Lucy con una teta arriba y otra teta abajo, o sea, Maxima, te pasas con los detalles. Por cierto, lo del Dragon Force de Wendy no entiendo por qué no tiene plumas como el Dragon Force de Tartaros. Quizás tenga algo que ver con los dragones que ya no están dentro de su cuerpo. Quizás es una forma más débil del Dragon Force, no es el Dragon Force completo. O quizás el hecho de que con el Dragon Force salieran escamas, etcétera, era un principio de dragonificación. Y al final los dragones consiguieron sellar eso y por eso ya no salen escamas. No sé, no sé, lo dejaré para futuras teorías. La viñeta en la que sale Wendy, de sus brazos salen alas, es muy épica también. Entonces en la siguiente página vamos hasta el maestro de Avatar. Sus compañeros le están diciendo que están siendo aplastados completamente por detrás, por delante, por todos los lados. Incluso siendo 2000 personas, solo 8 están consiguiendo acabar con ello. Entonces aparece Natsu de la nada destrozándolo todo y diciendo somos magos de Fairy Tail. Entonces el maestro de Avatar dice que todo lo que ha pasado hasta ahora lo ha predecido ya. Y que cuando Ikatsunagi sacuda la tierra es cuando comenzará la purificación. No tengo ni puta idea de que es Ikatsunagi, ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. De hecho he tenido que repetir la última frase como 8 veces, por lo menos o 9 o 10. Porque no me salía la frase completa, o sea, puta mierda. En serio doble capítulo muy épico, en serio, más si no te lo curras muchísimo la siguiente semana. Habrá doble capítulo también, en serio increíble. En serio, ¿qué os ha parecido el capítulo? A mí me ha encantado, de verdad. Like, favoritos, comentas, suscríbete y todas esas cosas. Coméntame sobre todo en los comentarios y dime qué te ha parecido todo. Dime qué te ha parecido esta doble review, qué te ha parecido la... ¿Qué te ha parecido la ida de olla del principio? Lo siento, necesitaba hacer algo para los que odian a Lucy, lo siento. Así que nada, yo os veo en la siguiente review de Fairy Tail 433 y 434. ¡Adiós!